En este momento iniciamos desde la Francisco de Aguirre por barrio Gas del Estado y continuamos con el barrio Vial. En cada barrio hacemos un trabajo previo de anunciar a los vecinos que pueden sacar todos los residuos no habitables de la casa, entonces el trabajo previo está dando bastantes buenos resultados. Que uno se imagina, todas las cosas que la gente no usa en la casa y que guardaba, como siempre digo, cree que a uno le puede servir y al final termina dándose cuenta que en esta situación solamente es basura. Así que bueno, aprovechar, como siempre digo, esta operatividad de la municipalidad porque hay mucha gente que no puede pagar una bandeja o un contenedor para sacar la basura, entonces en este momento nosotros, nuestros operarios amontonan toda la basura en las esquinas, hacen estos volcaderos y son todas las cosas que la gente tiene dentro de su domicilio. Que hemos colaborado con la limpieza también a esta situación. Y bueno, el frío también está bastante intenso, así que creo que todo esto colabora, pero sobre todo la limpieza y que el bosquito no esté en esos lugares como vos dices, que son propicios para ello, el agua, los lugares donde hay cubiertas con agua, macetas y demás. El lunes hemos planificado estar en Parque Sur, en la calle Jujuy al 4500, un barrio que es bastante necesario la limpieza, así que nos trasladamos de acá a la zona norte a la zona sur. Gracias. 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 Gracias.